¡Hola amiguitos! Bienvenidos a Drag Race. Hoy estamos haciendo una rica causa. Para la causa estamos limón, papa aplastada, mayonesa, atún, ají amarillo, sal, perejil, pimienta, huevos y cebolla. Primero mezclamos el limón, el ají amarillo y la sal con la papa. La mano bien limpita, amasamos. ¡Masas! 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 Ahora vamos a poner la causa en el molde Mi mamá lo ha echado aceite para que no se pegue Ay, se siente tan suavecito ¿Es cierto, Carlos? No hay nada Ay, quisiera comerlo Ya Todavía no he pasado de esto Ya no me hace ¿Por qué no me lo más? Porque sí, la primera capa La primera capa La segunda capa es esta Ya no sabía Hicimos la primera capa Ahora vamos a echar el atún. Ponemos la segunda capa de papa. Poquita, poquita. A little too much, a little too much, a little too much. Me está haciendo todo el bolet. Papa que te sobra puede ser bolitas de papa. La bolasa. ¡Hola, bolasa! ¡Mira, no se desarmó! ¡Muy bien! ¿Ves? ¿Qué se puede? Un salto. Un salto. Ahora vamos a... Ahora echamos la bayonesa. ¡Ay, mi coche! Parece un monzo. ¿Ahora lo haces? Ahora lo vamos a aplastar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a echar el huevo rallado. Ahora vamos a echar el pimiento y el perejil. La gaza y las bolitas de papa están listos para servir. Si te gustó el video, pongále un pulgar arriba. Y no olvides suscribirte a mi canal. ¡Gracias!